La luna en creciente desde Atios Forriño, sobre las 10, 10 y 10 de la noche, no hay claridad del día, lunes 21 de agosto de 2023. La sonda rusa que mandaron a la luna estos días parece que no consiguió aterrizar. Se ha estrellado contra la luna. Ahora falta la que lanzó la India, está previsto que aterriza el miércoles 23. El segundo intento de la India, un poco menos de un año me parece. La anterior sonda también se les estrelló. Los chinos lo consiguieron, consiguieron alunizar en el lado oscuro de la luna, hace un par de años me parece. Muchas gracias. 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 Gracias.